Música Me descompradora. Me estoy bastante irritada y afonía en la charla del alino Y cuando hemos preguntado por dolor en garganta así es que me cuida y me traducía le he dicho que es perfecto porque tiene jengibre cúrcuma mentol que sabemos que es perfecto para la ganta sobre todo un mentol pero cegero cúrcuma antiflamatorio y jengibre tiene efecto de antiflamatorio y antiviral sobre todo problemas respiratorios y lleva la grisirra que es el principio activo del regalino y la emblica así que ahí ya me pierdo pero todo lo demás es perfecto estamos en el famoso valle de las rosas ¿qué has hecho? os enseñaremos los vídeos pero esto es súper crack la verdad que ha molado un montón una horita súper bien y con unas buenas y un paisaje tremendo tremendo no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Es para hoy, eh? Es que no puedo ¿No tienes dueñitas? No ¡Vamos, vería! Es un detallito ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? Sí Es lo que se pone encima de los pasteles Déjame, mira ¡No! ¡Ah, bueno! ¿Vamos? ¿Quieres pasar conmigo, pequeñita? Sí No ¡No! 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 ¡No!